Por ejemplo, este, acá en Perú, ya hablando fuera del tema de los squids y todo eso, acá en Perú, por ejemplo, siento que la comunidad de Perú tiene mucho algo, hay algo en Perú que siento que nos malogra a todos, weón, en Twitch. Mano, escúpeme, porfa. Hay algo en Perú, y lo voy a decir sincero, ya, hay algo en Perú que siento que malogra a todos acá en Twitch. ¿Saben qué es? Mucho comparamos, gente. Hay dos cosas, nosotros en Perú comparamos mucho y somos muy pingones, esas dos cosas. Acá en Perú somos muy de comparar, la verdad. ¿Por qué tenemos que estar comparando? De hecho, hay una cosa que yo quiero decir en Twitter y en YouTube y en todos lados, que por más que sea que ellos digan esto, tuiteo esto, pero hashtag no hate, por favor, aunque digan eso, va a crear hate. ¿Y a qué me refiero? A esos, este, esos tops de streamers de Perú. Yo decidí silenciar eso, weón. Yo esas cosas decidí silenciarlas porque siento que por más que pongan hashtag, esto es no a la toxicidad, yo siento que igual es mucho de... Hace que la gente compare, weón. Hace que la gente compare ese tipo de cosas. Y qué bonito, la verdad, que hagan eso porque qué golpe, ¿no? O sea, dejan ver cómo va la comunidad de Twitch Perú, ellos tratan de informar, pero ¿qué pasa? Que la gente, la gente compara mucho. No solo por mí, no solo por mí, o sea, en general, pucha, comparan mucho, he visto que comparan mucho a Glóbulo, comparan mucho a los tops, sobre todo. Sobre todo pasamos los tops, los tops. Yo no soy top, por eso yo hablo de chill nomás, ¿no? Hablo tranquilo. De hecho, no me gustaría ser un top. No me gustaría a mí nunca ser top, por eso yo estoy tranquilo acá, gente. Yo estoy feliz acá. Pero sí he visto que en los tops hay mucha pelea, mano. Hay mucha pelea, weón. Hay mucha comparación, weón. Qué feo. Y eso no es bueno. Nos estamos cagando solitos todos, weón. Todos Perú nos estamos cagando solitos con ese tipo de cosas. Pero nada, weón. Una vaina, una vaina, gente. Y espero que poco a poco se arregle. Pero, ¿qué se le puede hacer, weón, gente? Así es. O más, nos sigue borracho, ¿no? No, estoy simplemente dándote mi opinión, uno más respecto a la vida y al tamaño de los pines del chat. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!